Como caminito y hombre me ha buscado muy lejos caminé Ya el rey yo me encontré Todas las tristezas que mi camino pasé Se han borrado todas desde que me encontré Todas las tristezas que mi camino pasé Se han borrado todas desde que me encontré Y vamos a ver las enemigas a un poquito para todos ustedes Se llama el burrero culón Para todos los culones Y lo que es para todos los culones Esta ya está como dice Sétame la pared ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ah ah no 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Eh! 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 ¡ Es un ritmo muy grande Para la bella mujer Es un ritmo muy grande Para la bella mujer Oye Marciana ¿Qué pasó? De la vacena grana y el polonón 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 ¡Ay Marciana! ¡Qué bonito lo voy a tomar aquí, lo voy a tomar aquí, lo voy a tomar aquí, lo voy a tomar aquí Quiere y pudiera tener la dicha que tiene el gallo Cerca de su componente Como de ese, desparcamela como papel ¡Viva la cuchara! ¡eticán, pues! ¡Viva la proporción! ... LA VIA ¡Viva la proporción! No se ha pasado por el monte, recalabro chichinas se salude. Y ya es un poema desde la riqueza que está en el barrio, se ha pasado por el monte, reyó sube. Se ha pasado por el monte, recalabro chichinas se salude. Se ha pasado por el monte, recalabro chichinas se salude. Se ha pasado por el monte, recalabroquíes se salude. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!